U, E, U, A, U, I Ando todo el día caminando por la vida Disfrutando de esta cruel felicidad Escuchando un canto de sirenas Menos dulce que el agua del mar Menos dulce que el agua del mar Ando todo el día disparando profecías Despertando ahogado en mi felicidad Solo en un jardín de margaritas Del que ya no me puedo escapar Del que ya no me puedo escapar Tu beso entero, niñita, no se lo des a nadie Porque se tuerce de tan pesado que suele ser Tu beso entero, niñita, no se lo des a nadie Porque torcido te lo devuelve el amor Después ando todo el día atado al gris de tu partida Voy volando entre las sombras del amor Trepo nubes de melancolía Y me muero de alegría Que felicidad Torcida ¡Gracias! 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 Gracias.